33 minutos en la República Argentina, esto es Buen Día América. Qué mañanita la de hoy, qué mañanita. Contiende electoral, estamos hablando del mes de abril, recién anticipaba la presencia de Walter Díaz. ¿Cómo estás, Walter? Bienvenido, buen día. Gracias, Adrián. Gracias por invitarme. Contame un poquito, ya están cerca, ¿no? Sí, el gremialismo docente universitario está pasando una etapa de renovación de autoridades, ya ha sido económica histórica, ya ha ganado la lista 1 y renueva la conducción, que es la que pertenezco yo, y viene la contienda en la universidad, que también está con contienda electoral para elegir lector. Las elecciones van a ser el 27 de abril, una mesa en cada facultad y escuela, y se elige renovación de comisión directiva y delegados por facultad y escuela. ¿Cuántas listas se presentan? Se presentan dos listas, digamos, está el oficialismo por un lado, que lo lleva Ariel Osatinsky a la cabeza, y la oposición, que somos nosotros, que, bueno, los compañeros me han honrado para que encabece la lista. Bueno, ya tenés experiencia también, Walter. Ya hemos dirigido el gremio en dos oportunidades como general, y como adjunto en otras dos, así que sí, digamos, era el comienzo del gremio, con algunas metodologías que nos interesaría volver a repetir, porque entendemos que ahora, digamos, esta dirección gremial no está capacitada como para llevar adelante un... ¿Por qué decimos que notás alguna debilidad o...? Sí, porque en el transcurso de estos seis, y agravado con la pandemia, dos años más, se ha notado, por ejemplo, en parietarios particulares no hay demasiadas cosas que mostrar, ¿no? Y a nivel nacional, justo las dos asociaciones que dirige este grupo, estas ideas políticas, el convenio colectivo habilita a discutir en parietarios particulares, y acá hemos logrado bastante poco, te diría. Entonces, además, queremos que el gremio sea un poco más amplio, menos sectario, digamos, que llame a la unidad, y ahora se está trabajando de una forma muy tendenciosa, te diría, digamos, achicando mucho la participación de los dos asociaciones. Ah, sí, se están cerrando puertas, poca participación. Y si yo te digo, una asamblea de 50 personas decide un paro, cuando los afiliados son 2.300, estamos hablando de una diferencia bastante grande. Walter, ¿y cómo se hace normalmente o cómo se hacía? Estabas vos, por ejemplo. Lo que hacíamos nosotros era asambleas por facultad de escuela, que tengan un mandato y se discutía después de la comisión directiva y asamblea general. O sea que iban a las bases ustedes. Y es la idea, digamos, tratar de que participen todos los docentes en todas las instancias decisivas, porque si no, claro, las decisiones gremiales terminan siendo la de uno a poco, y eso no ayuda. Medio elitista, entonces. No ayuda, Adrián, no ayuda, porque además los docentes mismos se terminan alejando del gremio, y yo creo que en esta situación, en este acuerdo con el FMI, que no sabemos cómo va a venir la mano en la cuestión estatal, imaginate que para el Estado las universidades son déficit puros, ¿no? Entonces siempre tenés que estar peleando por el tema salarial, y necesitas una conducción que arrime el bochín para la máxima participación que vos podás contar en la facultad de escuela. Y hoy, ¿cómo analizás el contexto a grandes rasgos? ¿Cómo lo ves? Ya fue un gobierno a nivel nacional que es Macri, ahora está Alberto Fernández, pero ¿cómo están ustedes imbuidos dentro de estas realidades en cuanto a logros y demás? Mirá, te puedo decir, nacionalmente la experiencia que hemos recogido en esto de las paritarias, que es cuando el gobierno ha entrado, ya desconoce una paritaria del gobierno anterior, por lo tanto, salarialmente es como que eso... Retrocede. Exacto. Si bien el año pasado, a lo largo del año, hemos empatado la inflación y quisiera superar un punto, vos sabés que eso, en el ámbito de la economía, que es, digamos, primero te aumentos el precio y después te aumentos el salario, y en eso, en el contexto este que uno no sabe, esto de la pandemia, digamos, los docentes lo que ha hecho es, al alejarlo de su lugar de trabajo, no tenés la oportunidad de discutir, de saber cómo viene la mano, y entonces, la universidad misma, por cuestión presupuestaria, por decisión política, ha dejado de hacer cosas que tenía que hacer. Entonces, ahora los docentes se encuentran con facultades que no tienen todas las instalaciones adecuadas, no digo que no se esté haciendo, pero lo que están haciendo ahora, en pleno contexto de que los chicos tienen que ingresar, no tienen las condiciones mínimas para estudiar, escuchame, hay aulas que tienen capacidad de 150 y 300. Hace poco se había realizado algo de filosofía y letras, que era impresionante, unas fotos ahí, la cantidad de chicos que estaban sentados en el piso. Es lo que está pasando, digamos. Entonces, los viejos problemas que tenía nuestra universidad siguen igual. Lo que ha hecho la pandemia es estirar un poquito, y algunos lo ha profundizado. Claro. Y, por ejemplo, en caso de salir electo, ¿cuál es lo inmediato que considerás que ya algo me dijiste, y lo que después puede venir? ¿Cómo pensás enfrentar este reclamo? Lo primero que tenemos que hacer en nuestra universidad, primero, digamos, hay que declarar que defendemos la universidad pública, gratuita, científica, y además volcada a la necesidad de la comunidad. En ese sentido, digamos, nosotros vamos a defender lo del presupuesto, vamos a defender las condiciones laborales de los docentes, el tema salarial, y localmente tenemos que avanzar al convenio colectivo de trabajo. Porque el convenio colectivo de trabajo tiene 12, 14 años, y resulta que en las facultades se aplica a gusto y piacheres de algunos decanos. Entonces tenemos que sentarnos a discutir cómo se va a aplicar. Entendemos que hay problemas, pero hay que sentarse a decir, bueno, colegas, ¿cómo hacemos para aplicar esto? Y acordar, porque como viene la mano, lo que tenemos que defender es el trabajo de los docentes, digamos, cómo se investiga, cómo se enseña, cuál es la relación con los estudiantes, cómo hacemos con todo lo que... Porque ahora lo de la virtualidad también te pone en una discusión de qué tipo de universidad querés para dentro de dos años, que es lo que está en discusión en el CIM, en el Consejo de Rectores. Walter, ¿qué te queda de acá al 27? ¿Qué tenés previsto en cuanto a las facultades? ¿Recorrido? ¿Qué están haciendo? Bueno, digamos, empezamos ahora con una campaña por las redes y recorremos las facultades de escuela a partir de mañana para dejar nuestra propuesta y hablar con los colegas. Tratando de... Porque si bien es cierto que recién estamos comenzando y es como que los problemas recién se van abordando, la idea es que, bueno, nos sentemos a discutir, veamos las propuestas y llevemos de abajo hacia arriba para que las direcciones gremiales además identifiquen o representen lo que piden las bases. ¿Cuál es la lista tuya? La lista se llama Unidad de Compromiso. O sea, yo, el candidato al Secretario General, como adjunta es C. Belardo. Sí, contame los adjuntos. Y tenemos profes de Psicología, Clara Córdoba, Carlos Figueroa de Sactas, Mariana Maidana de Sactas y una profe de Arquitectura que nos va a acompañar. Son seis los candidatos, son seis secretarías. ¿Por qué tiempo es? Y dos años. Cada dos años se renueve. O sea, con la pandemia antes se hacía casi a fin de año y ahora se hace. ¿En qué años estuviste vos? Y yo, digamos, prácticamente he empezado con el gremio, ¿no? Sí, me acuerdo. Yo estaba de vocal por bioquímica en el 2002. Después de 2004, 2008 adjunto y 2008 a 2012 secretario general. ¿En qué te ha motivado a volver la realidad que vos ves que...? Nosotros, digamos, representamos a un grupo de colegas que piensan que el gremio puede dirigirse de otra manera y puede tener actividades distintas. Es más, tengo una que puede parecer casi pasajera, pero antes la casa del gremio tenía actividades culturales que marcaban un punto de reunión de los colegas más allá de discutir políticas gremiales. También recuerdo eso. ¿Te acordás que...? Íbamos a cubrir las notas. Exacto. Muchas veces se daban las conferencias ahí, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, sí. Bueno, había actividades donde los colegas podían desarrollar lo suyo, lo suyo propio. Bueno, esos ámbitos de discutir se han ido perdiendo. Bueno, gracias por haber venido, Walter. No, no, no. Y éxito del 27, entonces. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Walter Díaz es candidato en esta contienda electoral que busca obtener un secretario general que en este caso es de Adium para luchar obviamente por los derechos del sector. Cambiamos de...